¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. Trabajadores de construcción civil de Tumbes se movilizaron en demanda de mejoras salariales. En tanto, el ministro de Trabajo, Mario Pasco, incentivó a comerciantes de Chiclayo a formalizarse. En otras noticias, violentos oleajes podrían causar daños en Caletas de Pisco. Y finalmente, se inició la primera etapa de la Feria Escolar de Ciencia y Tecnología en Puno. Estas son algunas de las noticias que les ofreceremos en nuestra jornada informativa. Bienvenidos. El recorte presupuestal que viene ejecutando el Ministerio de Economía como medida para frenar la inflación, viene generando malestar en las regiones. En Chimbote, se llevó a cabo un paro preventivo en rechazo a la medida estatal. Además de Ancash, otras regiones evalúan acatar un paro nacional. Debido a que el Ministerio de Economía dispuso el recorte presupuestario para la culminación de obras, la región Ancash acató un paro preventivo. El presidente regional, César Álvarez, advirtió que si en un plazo de seis días no reciben respuestas por parte de dicho ministerio, efectuarán un paro regional. La intención estatal de disminuir el presupuesto de las regiones como una medida para frenar la inflación ha generado el rechazo de varios presidentes regionales, e incluso algunos evalúan organizar un paro nacional. En el ámbito de la subregión pacífico, más de 35 millones de soles han dejado de desembolsarse desde hace 45 días. Este recorte pone en riesgo la ejecución de más de 20 proyectos que tiene viabilizados el gobierno regional de Ancash.